MÚSICA 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 Y yo hice el vídeo simplemente Como anecdótico Para enseñaros lo que pasaba Muchas veces cuando me llegan Mensajes vuestros Total que yo puse Una encuesta en la que os preguntaba si os gustaría Realmente que reiniciase las estadísticas De un suscriptor, el 80% de la gente Me dijo que si, pero finalmente pues yo pensé Que era un poco jodida, meterme en una cuenta de un suscriptor Y hacerle algo así, no sé tan mal La gente y lo único que hice fue resetearle, bueno, hacerle prestigio en dos armas y así quitarle los accesorios, ¿no? Así en forma de, mira, me voy a sacar la materia oscura en tu cuenta, pero que sepas que te has colado un poco con los mensajes, así que a cambio de sacarme la materia oscura, vas a tener que jugar con esta arma para sacarte los accesorios de nuevo. Y vaya, vaya, vaya la cantidad de comentarios que me he encontrado, que si yo he estado con mis suscriptores, que si estoy hackeando cuenta, una cantidad de sandecis, de estupideces que me he quedado flipando, flipando. Entiendo que ese vídeo tenga una cantidad más razonable de dislikes, lo puedo entender, pero simplemente lo quise subir para ver qué pasaba y cómo reaccionaba ante ese vídeo. De hecho, cuando acabe de grabar este vídeo, voy a meterme en su cuenta y me voy a sacar la materia oscura, porque ya he hablado por email y se han sacado todos los camuflajes y le queda solo el cuchillo, así que me meteré en su cuenta y me sacaré la materia oscura y, bueno, el diamante del cuchillo y, por consiguiente, la materia oscura. Así que es algo que no entiendo el por qué tanto revuelo y tanto que estoy haciéndole cosas malas a mis suscriptores y cosas así, para nada. De hecho, si hubiese hecho caso a la encuesta que puse, le hubiese reiniciado las estadísticas, pero algo que no lo voy a hacer a ninguno de mis suscriptores. Eso que queda aclarado, ¿vale? Porque me sentí un poco... no sé, me sonó raro cuando pasó esto. Por cierto, aquí saca la bandera del enemigo, lo mato, devuelvo la bandera y yo ya con la segunda bandera devolviéndola a la base. Es que ya digo que la partida esta de tomar la bandera fue brutal. Pongo aquí el núcleo de energía y coloco la segunda bandera, habiendo empezado perdiendo, creo recordar, si no me equivoco. 0-2, yo meto las dos banderas, empatamos a dos y justo yo estaba aquí matando a un montón de gente, cuando de pronto otro compañero saca la tercera bandera y se va a ir por la parte del mapa, en la que curiosamente había menos compañeros. Yo pongo aquí el guardián, no sé por qué lo pongo, porque sinceramente quedaban 30 segundos de partida, me lo podía haber guardado para la siguiente ronda. Y el compañero saca la bandera por esta parte en la que no hay nadie. Yo intento hacerle un poco de cobertura y digo, venga compañero, a ver si podemos conseguir la remontada del 0-2 al 3-2, que me mete una partida empezada. Más de la que el compañero, ese saca la bandera, cojo yo la bandera, finalmente el otro muere, me tiro la hiperactividad y meto la tercera bandera y remontamos el bando de esta manera. Aquí tendría que venir la killcam, pero ya digo que la partida está rescatada del modo cine y por consiguiente no hay killcam. Lo del suscriptor y lo de la materia oscura, por una parte ya digo que va a ser la última cuenta del suscriptor que me saque la materia oscura. Me han llegado cada vez que subo un vídeo de materia oscura sacándome la suscriptora, me llegan 300.000 correos de Sácame el P06 de diamante, sácame la mano guarda de oro, sácame el perro a pasear, sácame los camuflajes de Black Ops 2 en Play 3, que ni tengo Play 3. Y digo, pero, 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 pero esto que es, o sea que voy a hacer el último vídeo consiguiendo la materia oscura a un suscriptor y ya está, se acabó. Siguiente parte, siguiente apunte que creo que es bastante, bastante importante. El tema de la serie consiguiendo el 100% del multiplayer. Sabéis que la beta para Playstation 4 sale el 14 de octubre y sabéis que este fin de semana, el fin de semana del 7, pues yo voy a estar fuera de casa. ¿Qué pasa? Pues que me voy a tirar, pues, 4 o 5 días por ahí. Voy a dejar vídeos preparados, evidentemente, voy a dejar vídeos preparados y todo el rollo. Pero cuando vengo de viaje ya se me echa demasiado encima porque cuando vengo tengo que hacer otro par de cosillas y ya se me echa muy encima el día 14. Quiero sacarme el 100% antes de que salga la beta. Y por tanto, estos días estoy grabando, estoy grabando esto después de haber grabado los vídeos que voy a ver mañana, paso y etc. He grabado bastantes vídeos de consiguiendo el 100% del multiplayer. Nos queda muy poquito y voy a, voy a centrar en los siguientes vídeos del canal de esta semana y probablemente el principio de la siguiente únicamente en consiguiendo el 100% de la materia, de la materia oscura, ¿sabéis? Consiguiendo el 100% del multiplayer de Call of Duty Blackout 3 porque es que si no, es que se me echa encima la beta y no sé, pensaba sacarlo antes del juego pero creo que si me pongo un poco a jugar y a sacar desafíos así que me van quedando creo que yo diría que me da tiempo de sacarme el 100% siempre y cuando pues los ninjas no se me pongan ahí demasiado pesados que me quedan 4 ninjas yo creo que me da tiempo a sacarme el 100% antes del día 14 yo creo que el día 13 puede ser buen día para subir el último episodio consiguiendo el 100% con un Tomahawk across the map no lo sé, o sea, ya digo que me quedan lo único más complejo que me queda depende, o sea, aparte de los vídeos que vaya a ver estos días son los ninjas, las victorias en busca de destruir creo que no son demasiado difíciles pero los ninjas sí que, no es que sean difíciles sino que dependen de, por cierto, los buenos raps del paquete siempre digo que los tontos tienen suerte en los paquetes pues mira, pues una vez me sale aquí algo interesante y los desafíos que voy a tener estos días son muy interesantes pero ya digo que el de los ninjas pues depende pues que tengas un equipo decente que justo pues que quedes tú solo para conseguir el ninja que el equipo plante la bomba que hay muchas veces pues que quedas tú solo contra 2 o 3 y directamente no van a plantar la bomba, van a matarte o sea que son unos retos un poco, un poco raros, ¿no? pero estoy muy contento con todo el apoyo que le estáis dando a la serie y espero que los vídeos que voy a subir estos días también los reventéis a me gusta porque sinceramente es una serie que he tenido que tirarme un montón de horas un montón de tiempo grabando, jugando simplemente para poder completarlo no sé en qué momento se me ocurrió conseguir el 100% del multiplayer es algo bastante coñazo pero creo que finalmente lo vamos a conseguir por cierto, aquí estaba esperando a que mi equipo colocase la bandera para poder sacar la segunda pero no había cojones a que la colase y yo, pero que haré colar la bandera que estoy yo aquí para sacar la segunda y ¿qué pasa? es que había un compañero, típico compañero en tomar la bandera que se coge la bandera y empieza a matar cosa que me hierve la sangre por dentro no puedo soportar eso en fin, yo tan en plan, ¿quieres colar la bandera? y este tío tan con la guadaña y con la bandera que solo le dan creo que 25 puntos extra o algo de eso yo en plan de mira, o sea, ya está me tocan los retrasados en mi equipo así que estos días vais a tener sobre todo consiguiendo el 100% del multiplayer aunque quizás tengáis alguna sorpresita bueno, es que este vídeo lo estoy subiendo un poco más tarde quizás la sorpresita la habéis tenido antes pero bueno, eso por otra parte el tercer apunte que quiero comentar es el tema Scoof ¿vale? que esto no debería de comentarlo en un vídeo porque muchas veces no nos gusta a los youtubers comentar cosas en los vídeos decir algo en los vídeos por si luego no sale como nosotros queremos, ¿no? que siempre os ponéis pues dijiste en un vídeo que no sé qué dijiste en un vídeo que no sé cuánto esto que os voy a decir no está cerrado al 100% ¿vale? o sea, no está... está confirmado pero no lo tengo todavía cerrado del todo ¿qué pasa con el tema Scoof? yo subí un vídeo de cómo conseguir un Scoof más barato y en ese vídeo pues yo me grabé pues cómo se podía conseguir por 30 euros ¿qué pasa? pues que yo tuve la mala suerte de que ese vídeo cuando lo grabé justo estaba modificando la página de Scoof y realmente ponía 9 euros pero eran 59 porque ya me extrañaba un poco digo yo, ¿por qué sale aquí 59 y luego sale 30? digo, bueno, ¿será que se han equivocado en lo otro? ¿no? en la caja posteriormente, ¿no? y justo yo grabé yo grabé el vídeo y a los 2-3 días pues modificaron la página de... de hecho cuando subí el vídeo un poco más tarde ya está la página de Scoof modificada y no sabía el precio que os enseñaban en el vídeo y había gente pues que me dijo que era un scammer que era un estafador que... de todo también, ¿no? cuando pasa alguna cosa de esta sí que os ponéis un poco... un poco lila y estaba hablando con Scoof le he comentado el problema de que yo sinceramente yo no pretendía engañar o ni nada por el estilo simplemente, coño, lo vi así y que tuve la mala suerte de que justo cuando grabé el vídeo pues... al día o al rato modificaron la de esta la página, ¿no? ¿qué pasa? que estaba hablando con ello y muy probablemente aparte de sortear un mando Scoof totalmente personalizado para el que gano de Xbox o de Playstation de Latinoamérica o de Europa aparte de eso vamos a sortear también perdón vamos a sortear dos modificaciones totalmente gratuitas de un Send in Your Own controller es decir, alguno que envíe vuestro mando os lo van a convertir en un Scoof gratis ya digo que no está confirmado todavía al 100% 35-6 en la partida de tomar la bandera que mete empezada pero bueno quería... lo hablé con ellos y ellos también están muy de acuerdo en que bueno, por haber tenido ese problemilla pues creo que es una buena manera de compensarlo con... con todos vosotros así que ya... si haremos un sorteo será un sorteo que dure 3-4 semanas o algo por el estilo está atento en cuanto lo ponga pues será por Twitter imagino y lo diré también por aquí por el canal así que nada gente muchísimas gracias por todo espero que hayáis entendido todo lo que he querido comentar en este... en este vídeo así que bueno se vienen sorteos se vienen sorpresitas se vienen un montón de vídeos de consiguiendo el 100% del multiplayer espero que me dé tiempo a sacarme todos los desafíos para el día 13 justo un día antes de que salga la beta poder sacarme el 100% de Call of Duty Black Ops 3 y nada más que decir que nos vemos en un siguiente vídeo y que tengáis un día fantástico adiós suscríbete suscríbete sinapsis 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 suscríbete sinapsis Gracias.